CREA DIGITAL Para 2017, CREA DIGITAL cuenta con tres categorías, videojuegos, animación y libros interactivos. El plazo máximo para inscribirse es el 26 de abril. Teniendo en cuenta recomendaciones de la industria y de los empresarios que han participado con anterioridad en la convocatoria, este año estamos innovando un poco y queremos tener un enfoque un poco más comercial que el que teníamos anteriormente. Por esta razón, el Ministerio TIC va a contar con un equipo que va a asesorar en el ámbito comercial a cada una de las empresas ganadoras. ¿Tienes un contenido digital para desarrollar? Serás un ganador de CREA DIGITAL este año. Participa ya. CREA DIGITAL. Convocatoria para la creación de contenidos digitales. Abierta hasta el 26 de abril. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.